Vamos a continuación a llamar a la persona que va a presidir esta sesión de Estelgo del Júo 2009, Nessa, la de la persona que va a presidir esta sesión de Estelgo del Júo 2009, Nessa, la de la persona que va a presidir esta sesión de Estelgo del Júo 2009, la persona elegida para presidir esta sesión es una de esas colaboradoras silenciosas, que además siempre está presente en las actividades que mantienen nuestra cultura y tradiciones. Nacida en Releu, es descendiente de pioneros galeses y por parte de su padre está relacionada a Mael Hughes, o como se la conocía entonces, Doña María, reconocida partera de la zona del oasis. Sabemos que podemos contar con su participación en los Estelgos del Júo en las competencias de traducción del galés al castellano y del inglés al castellano, así como en las de artesanías. En todas, ha obtenido numerosos premios. Muchos de los aquí presentes que han pasado por los Estelgos de la Juventud deben aún atesorar en su hogar algunas de las bolsitas que generosamente ella aún produce para esta ocasión. Está siempre dispuesta a colaborar en pequeñas tareas que hagan la vida más fácil a aquellos que están involucrados en la organización de este tipo de eventos. Actualmente jubilada, como docente de inglés, asiste mensualmente a las reuniones del INDEP, junto a los representantes de la capilla Tabernak, de la ciudad de Trelew, a la cual concurre fielmente. No solo es una presencia constante en todas las actividades de la vida cultural galesa, sino que a menudo es una de las primeras en llegar, con su impecable elegancia y su constante sonrisa. Invitamos a la señora Elba Ánfres T. Ferrosi a presidir esta sesión del Estado de la Juventud 2014. ... Gracias. De esta manera entonces vamos a dar paso a la realización de las competencias previstas para esta tarde.